Con las fuertes lluvias y la acumulación de basura en los parques y zonas verdes suelen hacerse diferentes pequeñas inundaciones, por lo que la Municipalidad Goterense ha tomado a bien realizar diferentes jornadas de limpieza. Siempre lo hemos estado realizando en ocasiones anteriores, andamos en una campaña de limpieza en todo lo que son espacios públicos, llámese parques o otros lugares, espacios municipales, en donde andamos haciendo una limpieza general, porque por la situación de las lluvias, el crecimiento de la maleza es más rápido. Es así que ya hemos evacuado algunas zonas, como el parque de la colonia La Coroban, por ejemplo, el parque de los almendros y algunos otros espacios públicos que ya se andan ahorita como zonas verdes, que se les está limpiando, pues andamos haciendo esa limpieza. Este proyecto es una de las acciones que la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera realiza cada año para mantener en óptimas condiciones los espacios públicos y municipales. Como también mantenemos un programa permanente en esta época de limpieza de tragantes, que bastante problema nos da por alguna situación de algunas tuberías, porque básicamente están colapsadas. ¿Cada cuánto tiempo realiza? Bueno, nosotros desde el principio del año se apertura lo que es un proyecto que le denominamos nosotros limpieza de ríos y quebradas, ahí incluimos la limpieza del cementerio y de todos los espacios públicos como parques y zonas verdes. Empleados del área de mantenimiento han realizado trabajos de chapoda y limpieza en los diferentes parques y zonas verdes de esta cabecera departamental. Bueno, dependiendo de la época del año, por ejemplo, previo al invierno hacemos una limpieza general de todo lo que son los tragantes, igual de permanente en lo que es la limpieza de quebradas y ríos. Hoy en el invierno, que es cuando tiene más crecimiento la maleza en la zona verde, nos enfocamos más a la limpieza tanto del cementerio como de las zonas verdes de los diferentes parques y colonias de nuestra comunidad. La Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera realiza esta y otro tipo de jornadas en bien de la población. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.